¿Sabías por qué el 7 de marzo se festeja el Día del Hincha de Racing Club de Avellaneda? Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Nos vamos a fines de la década del 90, tras muchísimos años de malas gestiones en Racing Club, acumulando una deuda que se le hizo impagable, el presidente de ese momento, Daniel Lalín, hizo un pedido de quiebra del mismo. Después de este pedido de quiebra, la justicia designó al síndico Liliana Ripoll para que se haga cargo de la institución. En lo que en principio iba a ser una quiebra con continuidad, es decir, que el club iba a seguir funcionando de manera normal, el 4 de marzo de 1999, la Sala 2 de Cámara de Apelaciones de La Plata decidió cerrar el club después de reconocer una deuda de 34 millones de dólares. Como habíamos dicho, esto se decidió el 4 de marzo. El 7 de marzo comenzaba el torneo clausula del año 1999 y la noticia no tardó en vilarizarse, por lo que los hinchas hicieron una gran manifestación en el cilindro de la Avellaneda, colmando el estadio, aunque no había partido. Nunca creí en nada, y nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no se siga existiendo nada más. Es mi vida. A pesar de que la academia no pudo jugar ese domingo contra talleres, la muestra de lealtad y de amor al club sirvió, ya que al día siguiente se levantó esta quiebra y Racing volvió a jugar el fin de semana siguiente, dejando al club más vivo que nunca. Por la lealtad y el amor que demostró el hincha por la academia en esos años, se decidió en el año 2009 colocar el 7 de marzo como el día del hincha del Racing Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!